Venga, que si no cantáis... Llegó la primavera, primavera, primer verano en Cantabria y primer cambio de hora, y primera canción de las más antiguas de las Murgas de Santander. ¡Va para allá! Haciendo la competencia en la calle San Francisco, haciendo la competencia se han visto muchos corridos de vermedores de gofis, entre ellos el maculero, el hijo de un marquillero que habitaba en la ciudad. Los campos del sardinero se siembran de coliflores, los campos del sardinero los siembran de coliflores, vale más mantener cerdos que mantener jugadores. El Racing es un equipo, el distrito y el sardinero, el Racing es un equipo, el distrito y el sardinero, con sus cinco delanteros, dos medios y tres defensas, dos medios y tres defensas, y el toma vistas de portero. ¡Oh! ¡Qué grandes! Se han bañado, no les afecta el cambio de hora, ¿eh? ¿Ese también quiere cantar? No sé. Bueno, pues así se despierta Santander, con la alegría, en el sardinero. ¡Hasta luego! ¡Hasta otra!